Si tuvieron algún problema con los temas que subí, todos los videos, como les comenté, yo los subo a YouTube. Además que hoy día quiero ir poblando algunas partes de la asignatura en el aula para que vayan viendo lo que voy subiendo, con el fin de que puedan tener ahí unos ejemplos de hacer algunos ejercicios. La clase anterior, estuve viendo para recordar lo que habíamos quedado, no alcanzamos a hacer un ejercicio. De todas maneras, los ejercicios los están desarrollando de todas formas con el profesor Claudio Bamonde. Esa es la idea de que él tome todo lo que nosotros estemos aprendiendo acá en la cátedra. Pero igual quiero hacer un ejercicio con usted, igual es válido. Entonces, nosotros en su momento vamos a llegar a equilibrar una partícula. Pero todavía estamos en determinar una fuerza resultante. Esa fuerza resultante nos va a llevar a que voy a eliminar la fuerza F1, voy a eliminar la fuerza F2, voy a eliminar la fuerza F3. Y a partir de esas tres fuerzas eliminadas, me voy a quedar solamente con una fuerza que va a ser una fuerza resultante. Pero esto va a pasar en los primeros ejercicios que vamos a ir desarrollando. Después, esos ejercicios van a tender a que nosotros vamos a buscar una de estas fuerzas. Por ejemplo, yo le voy a dar a conocer la información de F1, tanto su magnitud como su dirección. La fuerza de F3, tanto su fuerza como su magnitud. Y la consulta entonces va a ser qué fuerza y qué magnitud de fuerza y qué dirección debe tener F2. Ahí nos vamos a enfocar en nuestro ejercicio más adelante. Por ende, cuando lleguemos a ese equilibrio de una partícula, porque nuestra partícula va a estar en este punto, esta fuerza resultante en X y esta fuerza resultante en Y van a ser igual a cero. Tanto FR como FRI. Entonces, voy a tener una suma de fuerzas en X y eso van a ser igual a cero. Voy a tener una fuerza en Y y eso va a ser igual a cero. Pero como les digo, eso viene casi al final de la clase de hoy día. Pero es bueno porque a partir de eso nos vamos a enfocar con todo nuestro ejercicio a futuro. Pero muchas veces tengo que determinar una fuerza resultante que va a reemplazar estas tres fuerzas. Y para poder reemplazar estas tres fuerzas, primero tengo que conocer la fuerza resultante en X, la fuerza resultante en Y, y con estas dos, yo voy a poder generar, por ejemplo, el vector de la fuerza resultante. ¿Cómo voy a poder lograr eso? Lo voy a poder lograr. Déjese pasar un compañero. Ahora. ¿Cómo lo voy a lograr? Indicando que la fuerza resultante, tal como lo vimos la semana pasada, va a tener una componente FRX, justamente la que había calculado acá, y la voy a acompañar con su versor y tongo. La fuerza resultante en Y, con su versor J, tongo. Y ahí yo voy a tener una fuerza resultante como vector. Es el vector fuerza. ¿Yo puedo conocer la magnitud de ese vector fuerza? Sí, profesor. Eso también lo vimos la semana pasada. Usted indica que la fuerza resultante, entonces, va a estar dada por la fuerza resultante en X, es una F por C. Va a estar una fuerza resultante en X al cuadrado, más una fuerza resultante en Y al cuadrado. Y ahí usted obtendría la fuerza resultante de este vector fuerza. Es más, también puedo saber la dirección de este vector. Entonces, a continuación, tenemos un ejercicio aquí muy sencillo. Muy sencillo. Y yo lo voy a hacer de dos maneras. Lo voy a hacer de una manera, lo voy a llevar a un Excel. Excel. Y también lo voy a estar haciendo al lado, como que si usted estuviese haciéndolo con su cuaderno. Entonces, voy a esperar a que se cargue el Excel. Estoy bastante lento de computador. Aquí se abrió el Excel. Voy a compartir el Excel. Y muchachos, si no entienden algo en el Excel, me lo indican. Yo creo que igual se manejan bien con Excel. Me lo indican. Pero además, que yo lo que haga en este Excel, también se los voy a subir al aula para que no esté desesperado. Si no entendió algo en el Excel, ahí después lo va a fundamentar cuando vea el Excel que le voy a dejar en el aula, que va a ser esto mismo. Entonces, este ejercicio dice, determine la fuerza resultante generada por dos fuerzas que actúan sobre el perno. Dos fuerzas que actúan sobre el perno. Indique la magnitud y orientación de estas dos fuerzas. Entonces, yo le voy a llamar a una una F1, una fuerza 1, y la otra va a ser una fuerza 2. Una fuerza 2. Pero esto, lo voy a dejar clarito acá, esto que tengo acá, son solamente magnitudes. Son las magnitudes de F1 y F2. Este va a ser 25, este de acá va a ser 10, esto va a estar en kilonewton, kilonewton. Y acá, kilonewton. Ok. Entonces aquí, yo dejo marcadito que estos son datos. Estos son datos que me entrega el enunciado y la figura del enunciado, obviamente. F1 y F2, teniendo claro que lo que nos consultan acá es finalmente eliminar esas dos fuerzas, F1 y F2, y quedarme solamente con una fuerza resultante. Tanto la magnitud como la dirección de esas fuerzas resultantes. Acá, asociado a F1 y a F2, voy a poner, voy a poner direcciones. Y la dirección que está asociada a F1, que era la de 25 kilonewton, es 36 grado y 24 grado para la fuerza F2. No, no debo dejar esa acá. Se da cuenta, utilizo otra celda para poner el grado y no dejar todo dentro de la misma celda. Entonces, usted en su cuaderno, si lo va a hacer con calculador ahí, usted va a decir, ah, ya, mira, lo que tengo acá son dos fuerzas, F1, entonces voy a buscar F1, pero lo voy a transformar como en el vector F1. ¿Ya? Y el vector F1, que sería este que tenemos acá, un momento que hay alguien en la sala de espera. Ahí. Entonces, ese sería mi F1, ese sería mi F1, y por consiguiente, cuando yo transformo un vector desde una magnitud, que conozco la magnitud, yo primero tengo que decir, a ver, lo voy a transformar en un vector en 2D, en el plano, en 3D, en el espacio, en este caso, estoy trabajando en el plano, por ende, independiente de lo que busque o llegue a encontrar, a ver, déme dar más, déme dar más espacio aquí, ahí, no me va a alcanzar con el otro espacio que tenía, independiente de lo que llegue, sé que me voy a tener que encontrar un versor y tongo, y por acá, un jtongo, sí o sí, por acá, voy a acompañar siempre, entonces, este F1 con la magnitud que me entrega el enunciado, en este caso, son los 25 y los 25, el primer 25 corresponde al itongo, el segundo, al jtongo, posteriormente, digo, la dirección, ah, profe, lo que usted está haciendo acá, entonces, es generar un vector en el eje X y un vector en el eje Y, correcto, lo que estoy haciendo en este caso, es descomponer la fuerza F1, que era la de 25 kilonewton, en su componente X y en su componente Y, ojo, esta componente realmente actúa acá, por un tema de facilidad de determinar si vamos a usarlo con el seno o con el coseno, para saber si ese lado corresponde al lado opuesto o al lado adyacente, yo lo dejo así, transformo esto en una especie de triángulo cuyo ángulo de 90 grados o rectángulo acá se da en este vértice, ¿ah? entonces con eso yo digo de inmediato, mira, aquí usted tiene F1 de X, por consiguiente, este va a ser F1 de Y, correcto, es el, la, la componente X, ¿ah? que va hacia el eje X positivo, ¿ah? pero como está adyacente este cateto, ahora estoy viendo esto como un triángulo, este cateto es adyacente al ángulo 36, usted indicará entonces que esto es un coseno de 36 grados, ¿ah? muy pequeño ese 36 grados, 36 grados, ¿ah? 36 grados, ¿ah? y va hacia lo X positivo, por ende, lo dejamos positivo, el que continúa, el que continúa es un F1 sub I, que ese vector va hacia arriba, por ende, lo dejo ahí como positivo, ¿ah? y como está al, es el lado opuesto de ese ángulo 36 grados, ¿ah? utilizamos el seno de 36 grados, yo les dije que ustedes podían resolver este ejercicio por la ley del, disculpe, por regla paralelogramo, construcción triangular, pero este sistema es mucho más rápido, luego F2, luego F2, luego F2, me voy nuevamente a verificar cuál es la fuerza de F2, Tengo un 10, y ese 10 lo voy a repetir acá, tengo un y tongo, tengo un j-tongo, yo solo dejé el tiro ahí más, no, no puedo hacer eso, tengo que analizar bien si va a ser negativo o positivo, dependiendo del sentido que van a tener esas componentes, ahora voy a volver a generar los vectores que van a ser los vectores que van a descomponer la fuerza de 10 newton, ahí tengo uno en X, ahí tengo el otro en Y, ese último salió de el chilepaso, ahí, entonces con esto me doy cuenta que F 2X voy a borrar el de arriba total, eso ya lo tienen clarito, tengo mi F 2X y F 2Y F 2X es el cateto adyacente al ángulo de 24 grados, entonces sería coseno de 24 grados, positivo, correcto, positivo, porque va con una dirección hacia lo X positivo, ahora F2 va a ser el lado opuesto a 24 grados, por ende, seno de 24 grados, pero el sentido que tiene es hacia los Y negativos, no hacia los Y positivos, prende aquí usted de inmediato negativo, ¿ok? posteriormente para encontrar la fuerza resultante es tan sencillo como juntar lo que tengo en el eje X y lo que tengo en el eje Y, entonces lo que voy a desarrollar acá, hacer un paréntesis, en donde voy a poner 25 coseno de 36 más 10 coseno de 24 y tengo por acá más no sigo allá por espacio aunque ¿cómo vamos? lo quería hacer a la par pero vamos a hacerlo de una manera primero y después de otra así que tengo más espacio para esto más repente ahora de ir haciéndolo a la vez vamos a hacer uno primero y después el otro aquí va a estar más y es como juntar peras con peras manzanas con manzanas nada más que eso aquí voy a juntar todos los que tengan los J-Tongo 25 seno de 36 menos 10 seno de 24 grados J-Tongo y muchachos si tienen su calculadora mucho ojo que su calculadora está en Degree tiene que estar ahí con una B preocúpese de eso porque si aparece en una R acá los resultados obviamente van a salir todos errados entonces su calculadora preocúpese antes de comenzar cualquier certamen cualquier control cualquier estudio que esté en Degree entonces yo por un lado voy a sumar 25 coseno de 36 más 10 coseno de 24 a mí a mí acá me da el valor de 29 con 36 y Tongo profesor ¿cuántos decimales? yo en este caso voy a anotar solamente dos pero en los certamen o los controles yo les voy a decir trabaje con tres cifras significativas como decimales o con una y les voy a decir en cada caso porque no va a haber mucha diferencia porque además yo dejo un margen de error si el resultado era 5 coma 4 8 bueno yo voy a dejar un margen de error de error con 0 coma 3 no se puede tener tanto el resultado suyo puede ser 5 coma 67 y eso va a estar bueno como 5 coma 2 que también va a estar bueno porque está dentro de los márgenes que yo le voy a dar dentro de unos rangos y yo le voy a dar la sección para que usted lo pueda desarrollar por el otro lado sería 25 seno de 36 menos y aquí mucho cuidado porque es un negativo menos 10 seno de 24 el resultado es 10 con 62 j entonces lo que está acá arriba ya lo voy a eliminar no no lo voy a eliminar oye como esto se se va a quedar con esto le voy a sacar una fotito a esto y lo voy a pegar acá lo voy a pegar abajo porque no no lo voy a entonces lo voy a pegar acá abajito entonces cuando usted vea el ejercicio que lo voy a subir después este lo vamos a llamar ejercicio número 1 la parte que voy a estar escribiendo va a quedar acá abajo así yo avanzo por acá y aprovecho de borrar y quedarme con lo que me interesa en primera instancia después voy viendo que me interesa otra cosa vamos a ir pegando también este sería nuestro vector este sería nuestro vector resultante y es muy importante el análisis que usted va a hacer ahora porque mire usted va a tener este es su eje de referencia este es su eje x positivo este es su eje y positivo y ahí usted se acuerda de la básica probablemente en la media que le dijeron que será el cuadrante 1 el cuadrante 2 el cuadrante 3 y el cuadrante 4 y además de eso le dijeron por ahí que en el cuadrante 1 tanto la x va a ser positivo como la y va a ser positivo en el cuadrante 2 la x es negativo y el y va a ser positivo en el cuadrante 3 la x es negativo y la y también negativo en el cuadrante 4 la x es positivo y su componente y va a ser negativa ¿no? en este caso ¿qué nos dio? profesor nos dio la componente x positiva y la componente y positiva por ende puedo decir que estaba en el primer cuadrante si bajo de lo que habíamos hecho delante me doy cuenta que f2 ¿ya? era positivo y negativo ese estaba en el cuadrante 4 ¿ya? esto esto siquiera lo voy a grabar porque esto usted ya lo maneja un recordatorio ahora con esto usted dice lo siguiente voy a calcular entonces la fuerza resultante como magnitud y va a ser entonces 29 con 36 al cuadrado más 10 con 62 al cuadrado entonces su calculadora por lo menos acá la que tengo yo que es una acasio f82 ¿ya? cuando fui estudiante tenías hasta ahí con el tiempo se perdió pero también esta mes sirve para resolver los ejercicios que vamos a ver este semestre tendríamos la raíz cuadrada de 29 yo abro paréntesis 29 con 36 más 10 punto 62 al cuadrado ¿ya? ojo utilicen utilicen los paréntesis en su calculadora ¿ya? es vital muchas veces para que el resultado ¿ya? no quede errado kilo newton mantengo la misma unidad que tenía f1 y f2 no puedo cambiar eso ¿ya? ¿ya? para obtener el ángulo para obtener el ángulo tangente a la menos 1 de la componente y y recuerde esto la componente y va en el numerador eso lo vimos la semana pasada entonces la componente y en el numerador 10 con 62 y la componente x va en el denominador entonces voy a mi calculadora y como es tangente a la menos 1 es shift tan en mi caso acá que arribita del tangente de la tecla tangente está arriba en amarillo el tangente a la menos 1 eh abro paréntesis 10.62 dividido 29.36 cierro paréntesis y el ángulo y el ángulo que me dio es de 19 con 88 grados ¿no? y ahí usted tiene resuelto este ejercicio que acabamos de ver ¿no? entonces esa es una forma como si no usted lo desarrolla en su en su cuaderno ¿no? pero alguien a lo mejor dice profe yo quiero usar el excel ¿no? y alguien me escribió 19 88 ¿yo qué puse? ah ¿qué puse yo? 19 8 ah sí dije otra cosa sí 19 88 gracias Ricardo ¿ya? ahora yo voy a trabajar en el excel ¿ya? y voy a tratar de llevar lo mismo que hicimos ¿ya? a el excel entonces lo primero que hicimos en el excel o sea a mano dijimos miren lo primero que vamos a encontrar son los vectores fuerza ¿no? el vector fuerza F1 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 F2 y como estoy hablando de vectores los voy a dejar acá negritos y los voy a dejar un poco más grandes ¿ya? para que se vea esa diferencia ¿ya? y van a haber dos puntos dos 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 puntos y aquí voy a dejar los y tongos y aquí van a estar los j tongos todo lo que esté en esas columnas hacia abajo hacen referencia entonces a los y tongos y a los j tongos entonces si voy a utilizar el excel tal como hicimos delante para obtener el vector fuerza necesito la magnitud y la dirección ¿ya? para la componente x que va a estar asociado al y tongo va a ser 25 por ah profe me acuerdo que era la componente que está adyacente al ángulo de 36 la componente que iba a ser en el eje x el que está acompañado del y tongo entonces aquí coseno abro paréntesis y elijo este ángulo ¿ya? el el excel me va a entregar el valor en radianes entonces para que me entregue el valor de inmediato en grado hay varias formas pero la que yo uso lo multiplico por pi y lo divido por 180 ojo que aquí es justo el consumidor no sé si alguien dice no yo pongo el grado afuera usa usted entonces aquí yo tendría aquí ese valor de 22 con 23 es el resultado entonces de 25 coseno de 36 25 coseno de 36 ¿ya? aquí mismo véanlo en su calculadora me da en su calculadora 25 coseno de 36 acá me da 22 con 22 5 4 ¿no es 20? ¿cómo? 20 coma 22 ¿no? no le escucho no le entiendo bien 20 coma 22 20 42 que me dio 20 coma 22 54 24 lo mismo que acá es más aquí el Excel la ventaja cuando esté desarrollando los cálculos va a ser más exacto porque yo al Excel le puedo pedir que me muestre 100 decimales o que me muestre 3 decimales pero cuando empezamos a trabajar con él él trabaja con todos los decimales entonces el resultado es más exacto cuando lo trabajamos acá yo trunqué mucha información y otro que aquí los decimales ¿no? entonces acá en cambio no este es más exacto la diferencia va a ser muy pequeña de todas maneras entonces me falta la otra parte de este de este vector F1 que aquí aquí ya solamente encontré la componente X yo aquí ahora voy a ir por la componente Y de F1 que mantengo obviamente mantengo obviamente mi magnitud de 25 pero ahora como estoy trabajando con la componente vertical sería el lado opuesto el lado opuesto de ese ángulo de 36 entonces si voy a trabajar con el lado opuesto es seno y aquí en Excel se ocupa el seno 36 y nuevamente lo multiplico por pi cierro el paréntesis que tiene el pi dividido por 180 ahí tengo 14 coma 69 46 y ahora lo mismo exactamente lo mismo pero con el cuidado de siempre ir analizando hacia dónde hacia dónde van hacia dónde van los el sentido hacia dónde va el sentido porque de el vector F2 tal como lo analizamos delante va a haber un vector que va a ser una componente de los 10 kilonewton que va a ir hacia lo X positivo pero el otro va a ir hacia los Y negativo entonces acá sería la magnitud de F2 por nuevamente el coseno ¿por qué el coseno? porque estoy trabajando con el lado adyacente de este ángulo 24 grados entonces ahora es 24 grados pero igual tengo que trabajar con Y dividido 180 positivo pero acá para el Y para el J para el los 10 kilonewton multiplicado por el seno de 24 por pi cierro paréntesis dividido 180 y vuelvo a cerrar el paréntesis y ahí me queda menos 4,067 36 blablabla entonces con esto manteniendo esto mismo control C manteniendo los y-tongos y los j-tongos pero ahora voy a calcular aquí nuestro FR lo voy a dejar acá en otro color porque este ya está haciendo el resultado el resultado que ando buscando es una por decir el resultado porque todavía me falta a ese vector fuerza resultante que voy a obtener ya vamos a tener que obtener la magnitud tal como hicimos delante juntamos peras con peras manzanas con manzanas aquí voy a juntar todo lo que tenga y-tongo tal como hicimos acá cuando saqué la fuerza resultante sumé todo lo que tenía y-tongo el 25 coseno de 36 y el 10 coseno de 24 que lo sumamos sería s más s 29 con 36 29 con 36 aquí está estamos bien en la primera parte la segunda parte es s más s y voy a dejar como más porque ya va al interior como negativo ok si pongo en menos sería ilógico porque me quedaría negativo por negativo lo estarían sumando 10 con 62 10 con 62 perfecto y ahora busco la magnitud de la fuerza resultante y la magnitud de la fuerza resultante ahí sí que esto lo voy a dejar en amarillo porque este es una de las preguntas que nos hacían la magnitud entonces era la raíz cuadrada entonces igual raíz ahí está dice raíz devuelve la raíz cuadrada de un número perfecto de qué número de este pero ese tiene que ir al cuadrado el cuadrado para elevar algo a algún número por lo menos en mi teclado yo pongo al G control y busco una tecla que tiene ese sombrerito que no sé si ustedes todos lo tendrán algunos tienen que usar estos códigos o vayan a a y pongan ahí el símbolo de elevar un número al cuadrado y le van a entregar eso es por eso digo no todos los teclados yo tengo este teclado y conozco el mío pero ahí yo lo leo al cuadrado profesor dice todos los intentos no lo encontré y nunca lo pude encontrar bueno entonces lo que puedes hacer es multiplicar dos veces el mismo número porque ahí tú estás elevando al cuadrado y si fuera elevado a tres profesor bueno lo multiplicamos tres veces por el mismo número ahí ahí acaba el problema yo ahí lo voy a hacer mira ahí dicen que es al más 94 ah pero también puedo hacer esto control c y se los dejo acá a todo no sé ahí lo pueden copiar pueden copiar del chat le copié ese símbolo que elevan algún número que ustedes deseen posteriormente más más y acá muchachos si este hubiese sido negativo igual ustedes ponen más y lo elevan igual al cuadrado porque ese cuadrado va a eliminar ese negativo la la magnitud de la fuerza va a dejar afuera el símbolo negativo porque adquiere la magnitud solamente 31 esto era kilonewton 31 con 22 voy a ver cuánto nos dio a nosotros acá 31 con 22 31 con 22 4 9 9 tenemos ahí con menos decimales lo dejo con menos decimales lo dejo con más decimales ahí a gusto de consumir el ángulo teta el ángulo teta yo voy a buscar el símbolo del ángulo teta que yo me voy acá a insertar el símbolo y y por aquí lo tengo el ángulo teta igual para que en caso de que no lo tenga se lo copio ahí al chat también y tiene el ángulo teta y el símbolo de elevar al cuadrado entonces esto lo voy a bajar uno porque no le puse nombre a esto y aquí voy a a llamarlo dirección obviamente la dirección del vector si no tendría que poner magnitud del vector dirección estamos claros de que estamos hablando analizando este ejercicio acá sabemos la ecuación ya habíamos dicho que era tangente y este es ar tan a tan y se devuelve el arco tangente de un número en radianes pero aquí mire voy a hacer la primera parte y se va a dar cuenta que si lo desarrollo de esta manera voy a tener un error pero de inmediato lo voy a arreglar a tan la componente y dividido por la componente x enter profe a usted le había dado 19 19 como 88 aquí le está dando 0.30 y tanto pero tranquilo yo lo soluciono pongo grados y cierro ahí y ahí están es el resultado 19 como 89 y obviamente se ve esa pequeña diferencia debido a que yo aquí fui fui trabajando con no todos los decimales no todos los decimales que es más preciso esto es más preciso totalmente este resultado más preciso pero como le digo yo en un certamen voy a dejar más o menos 0.05 grados para que usted pueda estar dentro de ese rango y ahora si le da 17 grados ese ejercicio va a estar malo claramente entonces ahí muchachos vea que le conviene trabajarlo en un excel y empezar a hacer mucho ejercicio y lo desarrolla en excel porque el día que usted tenga el certamen capaz que hasta haya un ejercicio que usted ya lo haya desarrollado y lo tenga en excel y después aquí yo la hice muy bien porque ahora el profe puso 15 en vez de 10 y ya tengo el resultado listo cambio todo de inmediato pero como les digo yo ahí le doy ambas opciones ya ahora volvemos acá a la presentación este ejercicio podría dejárselo a ustedes ya no lo vamos a desarrollar porque este este ejercicio es un ejercicio de certamen ¿por qué? porque los ejercicios de certamen normalmente usted tiene que en el otro se dio cuenta que era solamente resolver en ninguna en ningún momento no esforzamos pensando cómo desarrollar este ejercicio no 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 tuvimos la necesidad de de usar tanta materia gris pero acá aquí hay que usar un poquito porque antes de empezar a hacer los cálculos normales de este ejercicio hay que analizarlo ¿no? entonces voy a leer este ejercicio dice que los cables A y B ejercen fuerzas F A y F B F A y F B son cables que están sometidos a una tensión por ende están con una fuerza que es la tensión la magnitud F A es igual a 100 libras 100 libras la tensión del cable B se ha ajustado para que la fuerza total F A más F B sea sea perpendicular a la pared ya a la que está unido por ende si yo genero un eje de referencia desde este punto aquí va a estar mi eje X por ejemplo aquí va a estar mi eje Y mi eje Y claramente es paralelo mi eje Y es paralela a la pared ahí está mi eje Y ahí está mi eje X y me dice que el cable B que no sé cuál es la tensión pero me dice que sí se ajustó la tensión para que F A F B que va a ser F A más F B esa es finalmente la fuerza resultante no es otra cosa y me dice que sea perpendicular a la pared o sea yo puedo indicar en este caso y lo voy a dejar más grueso acá que mi vector resultante mi fuerza resultante va a estar ahí fuerza resultante que puedo pensar ya de la fuerza resultante que solamente va a tener un componente va a ser la componente en X porque componente en Y no va a tener no tiene componente en Y solamente en X voy a borrar acá para continuar ahora empezar a desarrollar el ejercicio entonces aquí voy a guardar alguna información como por ejemplo F A como magnitud ya me la dieron me dijeron 100 libras 100 libras estos son mis datos tengo F A hacia el libra tengo el ángulo ángulo de 40 grados voy a decir el ángulo de F A para el ángulo de F A no lo voy a dejar tan junto para que no me colapse el ángulo y por acá tengo el ángulo F B que es 20 alguien me puede decir vosotros saben que yo llego cuando me dejan ahí ese ángulo me colapsa yo prefiero trabajar con este ángulo de acá se me hace más sencillo no sé por qué pero algo me pasa que bueno lo transforma ahí dice que ese es 50 y este es 70 va a llegar igual al resultado yo trato de que usted pueda resolver un ejercicio la metodología que va a utilizar mientras que no sea la de copiar a menos que estemos trabajando en grupo que usted va a estar apoyando a sus compañeros y muchas veces va a ver qué está haciendo su compañero va a ir aprendiendo en ese momento sí ahí se hace qué otra información tengo que puedo sacar de acá puedo decir que FR es igual a FA más FB y que FR X no lo sabemos pero FRI sí sabemos que es cero eso lo tenemos claro ¿cierto? ¿por qué puedo decir eso? porque el ejercicio le indicaba que su fuerza total o resultante A más B era perpendicular a la pared y eso significa que no tiene componente en I no es solamente componente en X porque va en la dirección de la X positiva entonces vamos a comenzar con los vectores con los vectores ¿y qué vector primero? F primero voy a acercar un espacio aquí van a ir los Y tongo y aquí van a ir los J tongo vamos a dejar con color negro al medio y cerrado por acá va a ir F A F A y por aquí F B F B F A y F B me voy a apoyar de este desarrollo de vectores conociendo que este mi vector FA yo lo puedo descomponer en su componente Y y en su componente X componente Y y en su componente X ok ahora tengo que tener claro que la componente Y es el lado adyacente a los 40 grados y el lado X es el lado opuesto a mi ángulo de 40 grados por ende denante usamos cuando era adyacente y en el lado del eje X era el coseno y en el eje Y era el seno aquí va a ser el revés a menos que usted diga ah profe yo prefiero trabajar de ahí que se le hace más sencillo entonces me dirijo acá digo FA FA lo conozco la magnitud de FA la conozco más la tengo anotadita ahí 100 en X primero en X porque es mi mi y tongo es este vector que está de forma horizontal y que es opuesto al ángulo de 40 grados cuando es opuesto usamos el seno de acá 40 grados profe si usted lo deja así va a tener un problema que aparece ese resultado y ese resultado está malo ¿por qué? porque lo está asociando a radianes como que si usted su calculadora lo tuviese en radianes ¿cómo resuelvo eso? multiplico acá por pi y divido por 180 y ahí sí usted pone en su calculadora 100 por el seno por el seno de 40 me dio lo mismo ¿no? ahora analizo va a ser positivo o negativo profesor va hacia arriba hacia lo y positivo por ende déjalo así como está listo no hablo más ahora me voy ah disculpe va hacia lo X positivo no iba hacia arriba el que vamos a ver ahora va hacia arriba esta era el eje X era el Y tombo ahora vamos por el J tombo pero también era positivo y este que estoy analizando también es positivo entonces sería los 100 que es la magnitud entonces ahí va a ser esos 100 por ese lado adyacente a los 40 grados adyacente a los 40 grados por ende sería el coseno de 40 por pi cierro paréntesis dividido 180 y ahí nuevamente usted si no me cree porque probablemente como primera vez que está a lo mejor trabajando con esto crédulo y y quiere asegurarse me dice sí profe lo mismo exactamente lo mismo qué bueno qué bueno ahora FB profe me he dado cuenta que FB es la pregunta A de este ejercicio es más cuál es la magnitud de FB no tengo esa esa información bueno y B sé cuál es la magnitud de la fuerza total bueno es nuestra misión encontrada entonces qué puedo hacer ahí FB como vector no puedo hacer nada más o lo dejo lo describo de alguna manera para que esto me sirva para poder resolver este ejercicio yo creo que es mejor hacer esto que decir no no se puede hacer nada más nos vamos para la casa ¿ah qué tenemos FB vectorial siempre cuando estoy transformando un vector y tengo su magnitud esa magnitud va a estar multiplicando tanto al elitongo al jotongo y si hubiese un catongo también al catongo entonces aquí tendría F B por el y vuelvo acá vuelvo acá genero nuevamente un par de vectores digo mire este es mi vector FB ese es su componente Y y ese es su componente X también está desarrollada ya aquí tengo mi componente acá tengo mi componente Y y aquí tengo mi componente X ¿ok? entonces como estoy acá con el y tengo busco mi vector mi 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 componente X de ese vector FB y en ese caso está asociado al lado opuesto entonces sería el seno ya de profesor hay 20 grados el seno de 20 grados y en el eje para los J tongo ¿qué hacemos para los J tongo? lo lo mismo F B F B pero ahora es el lado adyacente entonces ahí va multiplicado por el coseno de 20 grados listo no profesor tiene un error garrafal ¿qué pasó? mire hacia 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 donde o vea el sentido de la componente I del eje I o el que tiene el versor J tongo de la fuerza FB y yo le voy a responder va hacia abajo entonces usted va a decir inmediatamente profesor eso está malo entonces aquí va un negativo ahí sí que sí ahí sí que sí recuerde que se está en el cuarto cuadrante FB está en el cuarto cuadrante dijimos que en el cuarto cuadrante X es positivo y el I es negativo a comparación de los que están en el primer cuadrante I positivo X X positivo e I positivo por acá yo puedo decir lo siguiente tengo mi vector FR mi vector FR que está dado por FR X y FR I I I I ahí está pero nosotros ya sabemos que FR I ¿qué valor tiene? profesor usted lo escribió aquí mismo eso es cero ¿y por qué era cero? porque cuando leímos el ejercicio decía que la fuerza resultante o esta fuerza total FA más FB su dirección iba a ser perpendicular a la pared entonces acá le dejo cero mejor y así no se puede inmediato entonces ahora voy a hacer una sum ma toria en el eje ¿en qué eje me conviene dar inicio? acuérdate tengo que mezclar todo lo que tengan y tongo y todo lo que tengan j tongo entonces tengo que elegir una de las dos ecuaciones mire si me equivoco igual voy a llegar al resultado pero si selecciono bien ¿ya? que eje hacer la sumatoria se me va a ser más fácil y más rápido el desarrollo del ejercicio ¿ok? en el eje j tongo ya ahí muy bien entonces asumiendo lo que nos dijo su compañero ¿ah? vamos a hacer la sumatoria en el eje ¿ah? entonces la sumatoria en el eje va a ser de la siguiente manera esta sumatoria de fuerzas en i en i igual a una fuerza resultante en i profesor en este caso eso es cero ¿verdad? totalmente de acuerdo es cero entonces esto nos va a llevar esto nos va a llevar a lo siguiente aquí voy a generar la siguiente ecuación esa entonces aquí voy a tener setenta y seis por ejemplo coma seis cero cuatro 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 control c menos fb por coseno de veinte grado igual a cero eso es lo que voy a tener como ecuación como primera ecuación ¿ah? y ahí muchachos tengo una ecuación de orden uno con una incógnita hasta llegar y resolver ¿ah? entonces despejo lo que ando buscando fb igual y esto lo voy a dejar en verde porque ya tengo la primera respuesta y el negrita y la suya ¿ah? tengo fb y ahora es cosa de despejar fb de acá fb coseno de veinte disculpe pasa al otro lado del igual y pasa como positivo por ende en este lado del igual voy a tener ese setenta y seis pero yo no lo voy a escribir ahora setenta y seis sino que lo voy a buscar acá ¿ah? y así ocupo todos los números y los decimales que me entrega ya el excel pero por el otro lado tenía fb coseno de veinte ¿ah? ¿cierto? entonces tengo que despejar fb por ende el coseno de veinte que está multiplicando pasa dividiendo entonces dividido por el coseno de veinte que lo tengo aquí ahí está veinte mientras más use estos numeritos que están ahí esta celda y en vez de estar escribiendo veinte es mucho mejor porque después yo cambio solamente esos valores y tengo este ejercicio para cualquier otro resultado o enunciado mejor dicho entonces como tengo coseno y el veinte veinte grados tengo que hacer la transformación para que el resultado me quede en degree ¿ah? y no en en radian ¿ah? así con su calculadora verifique que aparezca una D de degree y no una R radian y el resultado es el siguiente ochenta y uno coma cincuenta y dos ceno setenta y cinco ¿qué unidad? libra profesor porque este ejercicio se inicia con que la fuerza eh FA es de cien libras muy bien ya tengo FB ya tengo FB entonces ya que tengo esto digo vamos a la otra sigamos sumatoria en el eje X ¿ah? sumatoria en el eje X voy a hacer esta trampa de copiar esto ¿ah? para no estar buscando otra vez y cambiar la Y por X que se ahorra mostrículo ahí ¿cómo me quedo daría esta ecuación? bueno vamos a buscar todo lo que tenga Itongo ¿ah? en su cuaderno que lo está haciendo en su cuaderno tiene que buscar todo lo que tenga Itongo como el sesenta y cuatro coma veintisiete ocho siete ¿ah? más voy a buscar este más FB por seno de veinte igual a cero no profesor aquí es FR X ahora correcto ahora sí FR de X entonces lo que voy a buscar en este ejercicio en esta ecuación en esta ecuación va a ser FR X ¿ah? FR X y en este lado entonces voy a a seleccionar la celda donde tengo el sesenta y cuatro coma veintisiete ocho siete más FB ah profesor usted ya calculó FB ahí está FB por el seno el seno de veinte grados aquí está seno de veinte grados multiplicado por pi dividido por ciento ochenta y cierro paréntesis muchas gracias don Ricardo esto también está en libre y finalmente ¿ah? ya que aquí aquí dije que FR iba a ser igual a FR X yo puedo dar la respuesta final a este ejercicio también lo voy a dejar en verde porque este me va este me respondió la pregunta A y este es el resultado de la pregunta B y este FR es igual que S no hay otra opción y está en libre copiamos ahí el formato ¿ah? muchos decimales profesor le sacamos decimales déjenlo con dos lo dejamos con dos si quiere tres dejamos con tres pero ahí está la fuerza del cable FB y de la fuerza resultante ¿ah? entonces voy a grabar y a este le vamos le vamos a llevar usos mecanica de materiales desarrollo en clase 23 del 04 del 2021 y así me acuerdo después y se la sumo ¿ah? este ejercicio número dos entonces dejo de compartir y vamos al otro vamos a la presentación ya un una operatoria que vamos a utilizar en más de alguna ocasión para obtener por ejemplo un una fuerza perpendicular o paralela de de algún eh cable que esté sometiendo a fuerza algún elemento por ejemplo un puente grúa un cable de un puente grúa un cable de una pala ¿ah? voy a tener que usar este proceso ¿ah? para poder transformar unas distancias unos puntos ¿ah? en un vector entonces hablamos del vector posición cartesiano ¿ah? este vector ¿ah? de posición está asociado a distancia ¿ah? está asociado a distancia a una distancia en el eje X a una distancia en el eje Y ¿ah? y puede ser que también lo pueda hacer realizar en el eje Z y ahí tengo que agregar mi versor K-tongo porque el I-tongo está asociado al eje X el J-tongo está asociado al eje Y el K-tongo está asociado al eje Z ¿qué necesito para poder llegar a obtener necesito sí o sí dos puntos ¿ah? dos puntos en el plano o dos puntos en el espacio ¿ah? por ejemplo el punto A y yo le voy a dar una coordenada ¿ah? le voy a dar una coordenada en X después lo voy a separar con un punto y coma una coordenada en el eje ¿ah? asegure siempre de separar con punto y coma y no con una coma nomás en los libros porque puede que una coordenada por ejemplo sea dos coma cinco y la otra coordenada sea tres metros entonces si yo lo veo puedo pensar ah esta es la del X esta es la del Y este es el Z y no pues era dos coma cinco entonces ahí si lo separa con un punto y coma se da cuenta que este es un número y este es otro número ¿ah? como sugerencia entonces voy a tener un punto en el plano ¿ah? ese punto que está ahí muchachos probablemente ¿ah? puede ser por ejemplo un un container quiero mover un container ¿ah? aquí mejor quiero mover ese container ¿ah? ese container que transporta algún material X ¿ah? y desde este punto ¿ah? hay una grúa que lo está moviendo ¿ah? entonces tenemos que ver primero ¿qué necesito? si necesito un vector que vaya del punto A que vaya del punto A al punto B eso es lo que necesito o necesito un vector que vaya del punto B al punto A ya hay muchachos va a depender lo que nos estén preguntando en el ejercicio si nos están preguntando si la pregunta es indique ¿ah? la fuerza que se requiere para mover el container bueno su diagrama de cuerpo libre que es un una etapa que vamos a detenernos también de análisis más adelante cuando hablemos de diagrama de cuerpo libre este va a ser mi DCN diagrama de cuerpo libre entonces si fuese así mi vector va a ir de A a B ok pero puede que en otra condición en otro ejercicio o en el mismo ejercicio ¿cuál es la fuerza que genera el puente grúa? y entonces el análisis que voy a hacer acá va a estar asociado al puente grúa y no al container por ende el vector que yo voy a necesitar va a ser el vector B A porque así allá va la fuerza esto esto es un cable y un cable siempre va a estar sometido a tensión como está sometido a tensión y esto que se lo recuerde para el resto del semestre siempre que un elemento esté sometido a tensión su vector va a salir del diagrama cuerpo libre o de la partícula independiente de lo que estemos analizando partícula o un cuerpo ese es nuestro DCL y eso es lo que yo primero tengo que saber ¿qué estoy buscando? en este caso por el ejemplo que aparece acá obviamente vamos a buscar el vector que va desde A hasta B y a ese le vamos a llamar R aquí yo lo voy a dibujar así como en una sombrita como grueso o en el Excel lo voy a dibujar en negro R A B R A B ¿ya? ¿y qué significa A y qué significa B para el vector posición para el vector posición el la letra inicial aquí es el inicio de su vector es el inicio y el que está en segundo lugar es el final del vector o llegada ¿ya? este vector R a B entonces significa que inicia en el punto A y llega al punto B ¿ok? ¿qué pasa si hubiese sido R B A bueno hubiese sido así ese vector desde B hacia A ¿ok? cada punto para nosotros va a ser una coordenada como cuando jugaba esto de uno submarino que uno no veía el contrincante ponía 5 F aquí lo mismo es una coordenada solamente que mi eje de coordenada está asociado al eje X y está asociado al eje Y por ejemplo si yo quiero el punto A hago el trazado hasta encontrarme con el eje X digo mire aquí son dos puntos y coma y después me voy hacia el eje Y digo mire aquí es 3 y acá como estamos hablando de distancia porque de ahí nace el vector posición de distancia esto puede ser pulgada metros kilómetros milímetros dependiendo del ejercicio yarda en lo que fuese el ejercicio ¿ok? puedo decir que aquí es metro metro y para D y dando solamente un ejemplo también tengo una coordenada usted baja lo ubica aquí me dio 6 y lo mismo para el eje Y buscamos el eje Y y ahí nos damos cuenta que era 7 7 esa es mi coordenada entonces en el eje X y en el eje Y con respecto al punto A esa es mi coordenada X y esa es mi coordenada Y con respecto al punto B entonces como tengo un XB y un XA yo necesito esa distancia y digo mira para obtener esa distancia yo puedo obtener la distancia de XB que va a ir desde 0 hacia XB a genial tengo XB y le resto XA que estoy restando le estoy restando este trocito que está acá esto que está acá le voy a restar a esto esto ya no va a existir y al restar eso me quedo entonces solamente con este esta distancia esa distancia XB menos XA como estoy desarrollando este ejercicio en el eje X lo asocio al itongo y acá lo mismo XB disculpe IB menos IA pero específicamente uno se podría mecanizar en esto uno se podría mecanizar con esa ecuación que hay ahí ya entendió ya ese concepto ese concepto que le estaba explicando pero en esta planillita usted no se pierda y lo que hay que hacer siempre que usted tiene un vector posición va a tener un punto de llegada de inicio y un punto de llegada y cómo se opera primero las componentes X de llegada menos siempre va a ser menos ahí siempre desde donde inicia y si inició en los negativos bueno es negativo negativo y listo pero mantiene ese negativo ahí luego hace lo mismo para el eje Y veo dónde llega este vector a dónde llega pero en el eje Y me está pidiendo la coordenada Y de el punto donde llega el vector correcto menos nuevamente siempre en negativo ahí el punto del eje Y de nuestra coordenada A porque la coordenada A era el inicio y ahí puedo desarrollar mi vector posición R A B Ojo si tuviésemos el eje Z agregamos uno A y se acabó ¿Ah? Acá ¿Qué tendríamos? Por ejemplo si tengo que resolver esto sería 6 menos 2 7 menos 3 y el resultado sería 4 y tongo más 4 j tongo ese sería mi vector posición R A B ¿De dónde sale? de 6 menos 2 4 de 7 menos 3 4 ¿Ok? Aquí lo mismo que había indicado nosotros podemos trabajar ahora en 3D nuevamente voy a tener un vector A y ese vector A se obtiene mediante el vector A sub X ¿Cómo quedaría el A sub X? Lo dejo de forma cartesiana A X y tongo ¿Ya? Este vector entonces está conformado con el vector A X con el vector A sub Y ¿Cómo estaría conformado este A sub Y J tongo y el A sub Z como vector sería A sub Z K tongo Lo sumo y obtengo ese resultado ¿Ya? Por ende ese vector A yo también lo puedo describir así A X y tongo más A sub Y J tongo más A sub Z K tongo Pero ya nos damos cuenta de que aparece un tercer eje y mucho cuidado porque no todos los libros asumen los ejes así el Y ahí el X aquí y el Z arriba va a depender los libros entonces mucho cuidado porque acá yo les puse dos libros diferentes en donde ese es su eje X aquí está el eje Z que es raro y hacia arriba está el eje Y como son ejes de referencia esto está bien no hay un no hay una indicación una norma que te indique que los que van a la derecha son los X los que van hacia arriba son los Z no por ende hay esa libertad y por eso uno tiene que estar atento porque si te tienen que indicar que ejes son tal como tuvimos un vector posición en 2D aquí lo mismo aquí también voy a tener un vector posición en el eje disculpe en el espacio ¿cómo lo resuelvo? ah profe la misma manera necesita la magnitud y necesita el vector el vector lo podemos tal como lo indicamos anteriormente y tal como aparece aquí usted lo puede obtener desde ahí entonces AX y tongo más A sub I J tongo más A sub Z cada tongo entonces usted está buscando el vector unitario por ende tiene que dividirlo a todo por la magnitud A ahí está la magnitud A la magnitud A y la magnitud A y profe ¿cómo se obtiene la magnitud A? la magnitud A se obtiene de manera similar a lo como lo obteníamos en el plano solamente que tenemos que agregar un elemento más a toda esta suma cuadrática que vamos a desarrollar acá ahí y así obtengo mi vector unitario A por ejemplo así mismo se obtiene ahí está por si no lo había no lo había notado bien ahí está en la misma presentación entonces tengo que encontrar cada una de las componentes que tiene mi vector componente X componente Y componente Z a comparación de cuando trabajábamos en el plano nosotros decíamos tangente a la menos uno de la componente Y dividido por la componente X estamos listos así se obtiene la dirección acá no acá no me sirve esta ecuación ni se parece a la ecuación anterior pista a excepción que también es un menos también elevado a la menos uno aquí obtengo entonces la dirección de un vector coseno de alfa coseno de beta coseno de gama necesito tres tres ángulos para describir la dirección de un vector en el espacio tres alfa beta y gama pero es que aquí dice coseno bueno despejelo alfa sería coseno a la menos uno de a sub x dividido por a como tengo a la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado más la componente z al cuadrado don don ricardo una pregunta o estamos bien estamos bien estamos bien entonces el ángulo alfa y esto esto sí que siempre va a ser así siempre va a ser así el ángulo alfa siempre va a ser la dirección que se va a generar entre el eje x y el vector el ángulo alfa siempre va a ser el ángulo que se va a formar entre el eje x y el vector el ángulo beta siempre va a ser el ángulo que se va a formar entre el eje y y el vector Y por lo mismo, si se da cuenta, al alfa lo acompaña el A sub X, al beta lo acompaña el A sub Y. ¿Por qué? Porque el beta, acá abajito, es el ángulo que se forma entre el eje Y hasta su vector. Y gamma está asociado al eje Z. Ah, correcto, este es mi eje Z, este es mi ángulo, o sea, mi vector A, ahí está mi ángulo gamma. Busco que el ángulo, cualquiera de estos ángulos, puede varallar entre 0 grados a 180 grados. ¿Por qué? Porque si fuese más de 90 grados, si fuera 90 grados uno de ellos, que estuviese en uno de los planos. Si fuese 100 grados, es que ya pasó del plano. Por ejemplo, aquí les vamos a dar un ejemplo de inmediato. Este es el plano XY, ¿cierto? Aquí hemos trabajado todos los ejercicios anteriores, ese es el plano XY. Si gamma fuese igual a 120 grados, este ángulo, bueno, tendría que aumentar, aumentar este vector que estaba acá, va a tener que extenderse, extenderse, extenderse. Aquí está en 90 grados, aquí en 100 grados, 110, 120, quedó por acá abajo. Entonces, los ángulos directores, los ángulos directores coordenados, pueden tener el valor entre 0 a 180 grados. Si fuese 180 grados, es que estuviese aquí, en el eje Z. Una identidad trigonométrica que podemos usar para resolver esto, es esa. Que me dice que coseno de alfa, del ángulo que se forma entre el vector y el eje X, al cuadrado, más el coseno de beta, el beta que se forma, el ángulo que se forma entre el eje Y y el vector, al cuadrado, más el coseno de gama, el ángulo que se forma entre el eje Z y el vector, al cuadrado, si yo sumo todos ellos, me tiene que dar 1. ¿De dónde viene todo eso? Del mismo vector unitario. Si sigue este camino del vector unitario, habíamos dicho que los vectores unitarios se obtienen de la división del vector por su magnitud. Ahí está, el vector por su magnitud, más negrito arriba, que tenemos a X, lo mismo que hice delante yo, a X, a Y, a Z, acompañado de Y-tongo, J-tongo, K-tongo, y dividido por la magnitud. Ahí está, ¿cómo se calcula la magnitud? Ya lo sabes. Pero esto, ¿dónde vio esto usted anteriormente, profe? Esto, lo mismo acá, miren, vaya para atrás. Acá tiene coseno de alfa, es igual a X dividido por A. Entonces, en vez de usar AX por A, voy a usar coseno de alfa. En vez de usar A sub I por A, coseno de beta. Y en vez de usar A sub Z por A, dividido A, voy a usar coseno de gama. Acá, yo voy a obtener la magnitud de este vector. ¿Cómo obtengo la magnitud? A, profe, la raíz cuadrada de el primer elemento al cuadrado, más el segundo elemento al cuadrado, aquí está, más el tercer elemento al cuadrado, igual a U. A U, pero profe, usted dijo que era un vector unitario. Y un vector unitario, la magnitud de un vector unitario, ¿cuánto es? Uno. ¿Qué pasa si yo leo al cuadrado esto? Uno al cuadrado queda igual a uno, y esa raíz se va. Entonces, ahí obtengo esa identidad trigonométrica, que me puede ayudar en más de algún ejercicio que tenga que resolver. Coseno. Y ojo, en su calculadora, primero calcule el coseno, por ejemplo. Alfa igual a 58 grados. ¿Cómo me quedaría el coseno de alfa al cuadrado? En su calculadora, pone, entre paréntesis, coseno de 58, al cuadrado. O sea, en su calculadora, ponga paréntesis, coseno de 58, cierra paréntesis, al cuadrado. No vaya a poner que es el coseno de 58, y el 58 lo eleva al cuadrado. Y va a tener un error garrafal. No vaya a usar en la calculadora ese cuadrado directamente con el 58. Porque ahí va a asumir que está elevando al cuadrado el 58. Y esto me dice que lo que hay que elevar al cuadrado es el coseno del 58. ¿Sí? Para que no se me confunda. Ah, y tal como hablamos delante, que si yo tuviese que resolver un vector posición, ¿ya? En 3D, la planillita que hablé anteriormente, que habíamos dicho, mire, ese es el vector de inicio, ese es el vector del punto de llegada, ¿Cómo lo operábamos? Lo operamos en X, donde llega, menos donde parte. En Y, donde llega, menos donde parte. En Z, donde llega, menos donde parte. Así lo voy trabajando. Y, obviamente, con su respectivo versor. El versor Y para el eje X, el versor J para el eje Y, y el versor K para el eje Z. Y obtengo un vector posición en 3D. ¿Qué necesito? Coordinadas. ¿Cuántas coordenadas, profesor? ¿Cuántas necesitaría? No va a necesitar 3. Sigue necesitando 2 coordenadas. La coordenada del punto A, que ahora viene con A, con X, con Y y Z. Y la coordenada A, porque igual va a ser un vector que une 2 puntos. No va a unir 3 puntos. Va a unir 2 puntos, pero ahora en el espacio. Cada punto viene con una coordenada en X, una coordenada en Y, y una coordenada en Z. Pero necesito 2 puntos nomás. Por ejemplo, voy a determinar, vamos a determinar un vector, como el vector, voy a bajar esto, pero si no me molesta aquí. Ahí. Vamos a determinar ese vector R, A, B. Como sabemos que me están pidiendo el vector R, A, B, usted de inmediato dice, ya, 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 ¿dónde está ese vector? Ah, inicia en A. Busco el punto A. Profe, ahí está su punto A. Ahí inicia. Aquí. ¿Dónde vamos? Al punto B. No, este es el punto C, no, este es el punto O, no, este es una Z. Ahí está su punto B. Entonces, tengo que encontrar ese vector, ¿eh? Ese vector. Y usamos, obviamente, la planillita que le hemos comentado. Primero, para llegar a usar esa planilla, tengo que encontrar los puntos que voy a unir, que serían el punto A y el punto B. Busco la coordenada, entonces, de ambos. Primero, voy a buscar la coordenada de A. Entonces, ojo, en este ejercicio, lo primero, buscar coordenadas. Pero, previo a eso, identificar bien mis ejes. Porque aquí no está X. Aquí está X. Ahí está Y. Y ahí está Z. Y no todos los ejercicios son con la misma definición de los ejes. ¿Ok? Así que mucho cuidado ahí. En X, tenemos cuatro. Porque aquí, si usted se posiciona para llegar al punto A, y se posiciona en el punto cero, ¿cuánto tiene que avanzar en X? Aquí yo voy avanzando en X. Y avanzo cuatro metros. Ahí avancé cuatro metros en X. ¿Cuánto tengo que avanzar en el eje Y? Bueno, me voy a ir por este camino, que es paralelo al eje Y. Es paralelo al eje Y. Como ya, bueno, avanzo por acá. Pero, este es el camino que estoy siguiendo. Que es lo mismo. Son los dos metros. Avancé dos metros en el eje Y. Ojo, que en ambos casos, he avanzado con los ejes positivos. Que también es un dato que nunca puedo olvidar. ¿Cuál es el sentido que estoy llevando este camino? Posteriormente, digo, ah, aquí abajo. Está mi punto A. Pero ahí, tuve que bajar. Por el eje Z. Me fui hacia los Z negativos. Entonces, ahora, ya que reconozco eso, me puedo ir avanzando por acá. En el eje Y, bueno, dos metros. Y en el eje Z, no son seis. Son menos seis. Porque estoy avanzando en una coordenada negativa. ¿Y B? Bueno, B está ahí. Y B, ¿Ah? No avanzo en X. No avanzo en Z. Solamente, avanzo en el eje Y. Por ende, si yo quisiera hacer esto, un R o B, ¿Cómo me quedaría ese vector? ¿Podría formar ese vector? Claro que sí. El vector sería 2 J Tongo. Y así quedó. Porque ya, al tener un versor, ya es un vector. Aunque sea uno. Un versor, de cierta forma, es un vector unitario. Un versor por sí solo es un vector unitario. Y ahora que ya tengo identificadas las coordenadas, ¿Verdad? Y ya sé lo que quiero, quiero ese vector. Es el vector que ando buscando. La planilla. Esa, usted no la olvide. Y recuerde solamente cómo se generaba este trabajo. Este era la, este era el inicio. Y este era la llegada. Pero operábamos de forma contraria. Era donde llega menos donde parte. En X, en Y, donde llega menos donde parte. Y en Z, donde llega menos donde parte. No sé. No sabemos eso. Esa es nuestra primera operatoria que tenemos que hacer. Cero, porque ahí está llegando, está llegando a B, pero partió en cuatro. Entonces, cero menos cuatro. Y el resultado va a ser menos cuatro. El segundo, dos menos dos. Ahí es cero. Y en Z, va a ser cero, menos, menos seis. Cero, menos, menos seis. Vende menos por menos más, y nos quedaría ese resultado. Ese es el vector. vector, entonces, RA. Un vector que tiene un sentido hacia lo X negativo. ¿Por qué es negativo? Porque si lo descompone, si lo descompone, tiene solamente dos componentes. Una componente X y una componente en Z. Profe, la componente Y, ese vector no tiene componente N, porque está en el plano X, Z. Así, es sencillo. Entonces, si nosotros observamos este vector es paralelo a este eje, no me quedo tan paralelo, pero ahí sí que me quedo paralelo. Y este, paralelo a Z. Profe, Jenny, insisto, como acá usted no tiene un versor J, significa que este vector no tiene ninguna componente en Y, por ende, yo esto lo podría llevar al plano X, Z. Y no hay ninguna diferencia en lo que desarrollamos para sumar de forma cartesiana, cuando eran 2D, es exactamente lo mismo para el 3D. Mezclamos todos los y tongos y los sumamos. Sumamos todos los j-tongos, buscamos todos los j-tongos y los sumamos. Buscamos todos los k-tongos y los sumamos. Entonces, si tuviese que encontrar por ejemplo F1 más F2 más F3 igual a la fuerza resultante, yo lo primero que voy a decir, busquemos los y-tongos. Busquemos todos los y-tongos. F1 por X tenía y-tongos más F2 por X tenía y-tongos y F3 no tenía y-tongos. Entonces, esa sería mi fuerza resultante en X. Luego, los j-tongos. A profe, este tiene de los 3. Entonces, sería F1 y-tongo más F2 y-tongo disculpe, Y estoy sumando los j-tongo F3 Y esto me va a dar la fuerza resultante en I. Y en K es lo mismo. Entonces, por eso acá abajito, si hay suma de vector a y b, y ahí está mi vector a, y ahí está mi vector b, ¿qué voy a hacer? Entonces, sumo las componentes a sub x y b sub x, asociado con el y-tongo, luego a sub i más b sub i, asociado con el j-tongo, y lo mismo con az más bz, asociado con el k-tongo. Entonces, podemos resolver varios ejercicios conociendo esto, y lo desarrollamos de la misma manera que hicimos anteriormente. Muchas veces vamos a tener que sortear ejercicios donde tengo un vector, que va a ser un vector de una tensión de un cable, y el ejercicio le va a dar la tensión del cable, pero la magnitud. Si es newton, va a conocer la tensión del cable, pero usted necesariamente tiene que conocer el vector fuerza. ¿Por qué? Porque conociendo el vector fuerza, usted va a poder hacer lo siguiente. Algo muy importante para el desarrollo que viene más adelante. Este eje de referencia, usted va a generar este eje de referencia, el y', el x', y el z', si se da cuenta, cada uno de estos ejes es paralelo a su eje correspondiente. Pero, cuando obtenga este f, que corresponde al vector fuerza, voy a tener ahí un vector fuerza que va a estar constituido por fx y tongo, más fx y j tongo, más fz por k tongo. Entonces, por ejemplo, la fuerza que genera una tensión a su sistema, a este aro, no va a ser la fuerza f, sino que va a ser esta. Va a ser la fuerza f y ese le genera una tensión a su elemento, a su soporte. Y usted me dice, profe, ¿pero qué hace entonces, por ejemplo, fz? ¿Y qué hace fx para este ejercicio? Lo que genera en ello son esfuerzos de corte. No son fuerzas que generen esfuerzo de tensión. Me genera un esfuerzo de corte a este elemento. Pero tengo que saber, entonces, cuál es el valor de fz, cuál es el valor de fx. Y para conocer eso, tengo que conocer mi vector fuerza. Para conocer mi vector fuerza, tengo que conocer la magnitud. Para conocer mi vector fuerza, tengo que conocer la dirección. Ah, y ahí digo, no sé la dirección. Pero, usted dice, ah, pero tengo ayuda de mi vector unitario. Mi vector unitario lo puedo obtener de los puntos que yo sé donde se conectó este cable y el punto donde tengo mi punto B. Y conociendo, entonces, esos dos puntos, usted sabe que puede obtener el vector posición. El vector posición desde... Vamos a hacerlo más chiquitito acá, porque si no, muy grueso me molesta. Aquí. A, a B. Ese va a ser, entonces, el vector posición del punto A al punto B. Y su magnitud va a ser A, B. ¿Ok? Entonces, esto, lo integra ahí. O, lo hace así. Tiene las dos formas. Va a llegar a lo mismo. Porque esto que tiene acá, el vector posición, o sea, el vector unitario. Este es el vector unitario. El vector unitario aquí, desarrollado por el vector posición, dividido por la propia magnitud de su vector posición. Y la magnitud del vector posición no es otra cosa que la distancia del punto A al punto B. Y recuerde que un vector puede ser multiplicado por un escalar, que fue lo que vimos el primer día de clase. Aquí estoy multiplicando esos 100 newtons a mi vector unitario. O sea, estoy multiplicando esos 100 newtons a la dirección en X, y eso 100 newtons a la dirección en Y, y eso 100 newtons a la dirección en Z, en mi vector unitario. ¿Ok? Ya después de todo eso, podemos estar desarrollando estos ejercicios. Podemos estar desarrollando... No, 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 no. Estamos desarrollando... Este ejercicio. Vamos a hacer este, pero a la vuelta del break. Todo un break de 10 minutos, porque si no van a colapsar. Entonces, en 10 minutos más volvemos. Voy a detener la grabación Ahora sí, volví a grabar Tenemos Determine la magnitud y los ángulos directores coordenados De la fuerza resultante que actúa en el punto A Ojo que en el punto A No es nuestro eje de referencia No es el eje de referencia Otra vez, ahora sí Ahí sí No es el eje de referencia Ahí les doy tiempo si lo quieren hacer en su cuaderno Y por mientras voy a ir dejando algunos datos Necesarios para el desarrollo del ejercicio Vamos a llamar acá Datos Por ejemplo F1 Con magnitud F1 Tengo 150 newton 150 newton ¿Qué otro dato tengo? Tengo F2 Que es de 200 newton Entonces tengo F1 y F2 Y todos los otros muchachos son distancias Entonces voy a dejar acá un planteamiento De ciertas distancias De ciertas distancias Que me entrega la figura Que podemos estar usando constantemente Distancias No sé si dejarla No voy a dejar acá abajo Si son datos igual Y así lo vamos resolviendo Distancias Que solamente las voy a anotar ¿Ya? Por ejemplo Tengo una distancia de 3 metros Tengo una distancia de 2 metros Tengo una distancia de 3 metros otra vez ¿Por qué la vuelvo a anotar? Porque Existo Yo quiero que aquí usted se acostumbre a desarrollar esto Y después Si hay un cambio En las distancias Usted de inmediato Puede hacer el cambio acá Y va a quedar todo listo Hay otra distancia de 4 metros Hay otra distancia de 1.5 metros 1.5 1.5 Lo toma el ex Metro Y aquí por ejemplo Puedo poner un comentario Que está en la distancia Distancia Desde O A B Para hacer la diferencia Entre ese 3 metros Y este 3 metros Ese 3 metros Es esa distancia Y esa Distancia Distancia En Eje X Por ejemplo Porque hay avanzo en el eje X Y el otro No tengo claro Porque no se repiten Pero para Para hacer esa diferencia Si quiere ser más explícito Usted igual puede irse Dejando más comentarios Por ejemplo Esta distancia En Y Del punto C O poner distancia Asociada al punto C Distancia social Al punto B Vea Que se le hace Más sencillo Para Para poder entender Bien después El desarrollo De este ejercicio También hay un ángulo Hay un ángulo Por ahí Que vale la pena Anotarlo igual Entonces Ángulo 60 Grados Y acá Lo dejamos nuevamente Aquí ¿Algún otro dato Que se me Se me esté yendo? Creo que no ¿No? Entonces Con eso Podemos generar Ya el desarrollo Del ejercicio Aquí vamos a empezar El desarrollo ¿No? El desarrollo Lo vamos a empezar Con la obtención De vectores ¿No? ¿Qué vectores? Tengo que obtener El vector F1 Y tengo que obtener El vector F2 Porque si tengo El vector F1 Más el vector F2 Usted ya obtuvo FR Es lo que estamos Buscando ¿No? Entonces Vamos En búsqueda De Este F1 Y este F2 Después recuerda Es sumar peras Con peras Manzanas Con manzanas Y Lo tendríamos Listo ¿No? Pero ¿Qué vectores? ¿Con qué vector Voy a empezar? Profesor Vamos a empezar Con los vectores Fuerza Ya Pero yo le dije Que para obtener Un vector Fuerza Usted tendría Que hacer esto La magnitud De la fuerza Que es conocida Ah Estamos bien Podemos hacer eso Por el vector Unitario Ah Profesor Entonces Vamos por el vector Unitario Pero me pierdo Aquí profe ¿Cómo puede llegar El vector Unitario? Había otra forma Fuerza Y en vez Del vector Unitario Usted utiliza El vector Posición Por La de Dividiendo Dividido La magnitud De ese vector Posición Entonces Yo voy a partir Con un vector Posición Y así Puedo Obtener La magnitud Del vector Posición Y con eso Lo que ando Buscando Correcto Pero Nuevamente Un pero Para encontrar El vector Posición ¿Qué necesitamos? Dos puntos Un punto De inicio Y un punto De llegada Me fui desde atrás Y llegué hasta el inicio ¿Ok? Entonces ahora Ya que conocemos A dónde queremos llegar Yo hago el primer paso Que debimos hacer Que debimos haber hecho Desde el inicio ¿Ok? Que son Las Coordinadas Coordinadas Y esas coordenadas Como estoy trabajando En el espacio Va a ser una coordenada En I En J Y en K Y Tongo J Tongo K Tongo Asociado A los diferentes Ejes Que vamos a trabajar ¿Ok? Tengo Dos vectores ¿Ok? Y ambos Vectores Tienen Un punto De origen Eso es lo bueno Entonces Ya sé Que tengo que obtener El punto A Tengo que saber Mi punto B Y tengo que saber Mi punto A Mi punto C Que son Coordinadas Entonces Vamos al punto A Para ir Para la coordenada Del punto A Muchachos ¿Ok? ¿Cuánto Debo avanzar En el eje X Para llegar Al punto A? Este punto A Está en el plano YZ YZ Es más No tiene Componente en X ¿Ok? No tiene Se da cuenta Ese punto A Te proyecta Lo que te está indicando La figura Es eso Lo proyecta usted Lo proyecta Y en ninguna proyección Hay un avance En el eje X Ni negativo Ni positivo ¿Ok? Por ende Este solamente Vamos a decir Que está en el plano YZ ¿Ok? Y por ende En A Va a ser cero Disculpe En el eje X Va a ser cero El punto A En el eje Y Que estoy asumiendo Los J-tongos ¿Ya? Es 1.5 ¿Ok? Entonces me voy acá Y habíamos dicho Que por acá Estaba el 1.5 Pero ahí usted De inmediato Me tiene que decir Profesor Que lo tiene Un error Esa coordenada En el eje Y ¿Ya? Va hacia lo Y negativo Y usted no se puede perder Entonces Agregamos El negativo ¿Ya? Y en el eje Z Que está obviamente Asociado ¿Ya? Al 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 Katongo ¿Ya? Tendríamos Estos 4 metros Entonces En Katongo 4 metros Ahora para Para el punto B Para el punto B En X Aquí se hace un poquito Más complejo Aquí se hace un poquito Más complejo Ahí 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 Si nos damos cuenta Si nos damos cuenta Tenemos Que el punto B Está en el plano X Y En el plano X Y En Z Significaría Que No tenemos Coordinada O sea La coordenada es cero Si tenemos coordenada La coordenada es cero ¿Ya? Es cero Porque Está justamente En el plano En el piso ¿Ya? Para El eje X El eje X Está asociado Entonces A ese vector O a ese lado De ese triángulo ¿De qué triángulo me habla profesor? Aquí usted tiene un triángulo En el plano Justamente aquí Se da El ángulo 90 grados Es un triángulo Rectángulo Este ángulo Es 60 Por ende Ese 3 metros Es su cateto O sea Es su hipotenusa Acá usted tiene El cateto Y el otro cateto Si lo dibujase En el plano Acá ¿Cómo quedaría eso? Quedaría ahí Quedaría ahí Quedaría ahí Ese sería Mis 3 metros Aquí Los 60 Grado Entonces Este lado Correspondería Al eje X Y este lado Al eje Y Profe Ahí no lo entendí ¿Por qué? Porque mire Ese lado Es paralelo A su eje Ese Entonces Lo que avanza acá Realmente lo estoy avanzando En el eje Es lo mismo Por eso Yo a este lado Le llamo el eje ¿Ok? Entonces ahora Ya con eso Puedo decir Bueno Para X Para X O sea Para la coordenada Y tongo Sería Igual A esos 3 ¿Ya? Que era la distancia Desde el punto O Hasta B Ahí Por El Coseno Coseno Porque estoy Con el lado Adyacente Al 60 Grado Adyacente A ese 60 Grado De ese ángulo 60 Como quiero que El resultado En Excel Me entregue El resultado En En grado ¿Ya? Y no en radianes Tengo que multiplicarlo Por pi Y dividirlo Por 180 Positivo O negativo No analizamos eso Positivo Porque va hacia lo X Positivo Y para Y También positivo Para la componente Y Sería Esa misma distancia Desde El punto O Al punto B ¿Ya? Multiplicado Ahora Multiplicado Por el seno Porque estoy Trabajando Con Este lado Y ¿Ya? Que sería El lado Opuesto A ese 60 Grado ¿Ya? Y como es el lado Opuesto Trabajo con el seno De 60 De 60 Y nuevamente Por pi Dividido Por 180 Me quedaron Muchos decimales Lo voy a Cortar un poco Ahí Ahora vamos Al punto C Que es mucho más sencillo Que este Yo creo que el ejercicio Aquí Lo que acabamos de hacer Era lo más difícil Que todo lo otro Mucho más sencillo El punto C En X Es 3 A ver Es 3 en X En Y Puede Ah pero no Recuerde que No íbamos a anotarlo Así Vamos a ir a buscar Esa distancia Esa distancia Aquí S3 ¿Ya? Ojo Ahí Para este caso En C En Y Es 2 Pero Nuevamente Recuerde Está hacia los Y negativo Por ende Es menos S2 ¿Ya? Y habíamos dicho Que en el eje Z C va a ser 0 Porque está justamente ¿Ya? En el plano ¿Ya? Y ahora Ahora sí que puedo Hablar de vector ¿Ya? Ahora sí que puedo Hablar de vector Y Vamos a llamar Entonces Vectores Posición ¿Ya? Y Vamos a hablar Entonces De nuestro R R Y hay que darle Un Un apellido A ese R ¿Ya? Que es el R El primero que vamos A calcular Va a ser el R A A B ¿Ya? Igual Voy a A reducir esto Para que se vea más Como el vector Que hemos estado viendo Anteriormente Voy a bajar este Y aquí van a ir Los Y Tongo J Tongo K Tongo Igual Como hemos desarrollado Los ejercicios ¿Ya? En estos momentos Y aquí Bajo Y en vez de C B Lo cambio Por una C Porque ahí tengo El R A B Y el R A C Que en definitiva El R A B Está asociado A F 1 Lo vamos a dejar Para acordarnos Con quien Está asociado A este Solamente Para recordar Este está asociado A F2 F2 R A B R A B R A B R A B Tengo entonces El punto De llegada Menos El punto De partida Recuerde 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 que estoy Desarrollando Esto El vector A B Donde llega A B Donde parte En A Como operamos Donde llega Menos Donde parte Componente Por componente Entonces me posiciono Acá Y digo Llega A B Menos Menos A En X Acá Donde llega A B Donde parte Menos Donde parte En K O en el eje Z Donde llega En B Menos Donde parte En 4 Menos 4 Ahí tengo Ese vector Si usted lo está haciendo Con su cuaderno Su vector R A B Le tendría que haber Quedado así 1,5 Y Tongo Más 4 0,9 J Tongo Menos 4 K Tongo Eso Sería Su Vector Posición R A B Ya que estamos Acá Como vamos a perder Esta oportunidad Genero Lo siguiente Digo Ya que estoy aquí Magnitud Y calculo Entonces La magnitud De R A B ¿Cómo se obtiene? Con la Raíz Cuadrada De Esa componente Al cuadrado Ya lo sabe Vaya al chat Busque ese signo Si es que no lo tiene En su computador O el Al más 60 Ya no se me olvidó El al que había que usar Al 94 Seguimos La segunda Componente También También al cuadrado Y la tercera Componente También Al cuadrado Muchos decimales Lo ha cortado Para que no nos Colapse tanto Ahí tengo La magnitud Y Lo cierro Seguimos ahora con Ay mire Tomo esto Y lo dejo acá ¿Ya? Entonces A medida que voy resolviendo Aquí Me va a quedar El tiro La magnitud ¿Ya? Eso no van a estar Automatizando esto Con Excel ¿Ya? Tengo El vector Posición A C Llega A C Y inicia En A Inicia en A Y llega a C ¿Cómo operábamos? Donde llega Menos donde parte Entonces Llega A C Menos donde parte En A En I Donde llega Menos Donde parte En K Donde llega O en eje Z Menos donde parte Parte En 4 Y ahí tiene Usted La magnitud Que esa Es ese valor Finalmente Es el largo Que Tengo Del cable A Al cable B Si es que fuera Un cable O la distancia ¿Ya? Desde el punto A Al punto C La distancia Del punto A Al punto C Es 5.025 Metros Porque esto está En metro En metro Igual que este vector Posición También está En metro Acá Y esto Lo voy a dejar De un color Suavecito Y este Con este Un color También suavecito Listo Ahora que tengo Los vectores Posiciones Posiciones Valga la redundancia Acá Elimino esto Y en vez de Vector Posición Vector Unitarios Y en vez De esa R Una U En vez de esa R Una U Y así lo tengo Que hacer Todo otra vez Nos quedó listo Y le vamos a cambiar El color Para que se vea Diferente también ¿Ya? Ese color Y aquí Vuelvo a recordarles Como Obteníamos Un vector Unitario Lo obteníamos Mediante El vector Posición O cualquier Vector Dividido Por su Magnitud ¿Ya? Y tiene que ir Dividiendo Componente Por componente Por componente Como es un Vector ¿Ya? Como es un Vector Te va a quedar Un valor Como 08 Y Tongo Más 07 J Tongo Siempre va a estar Acompañado De sus versores Por ende Yo no lo he dejado De lado Entonces Con Esa información Yo puedo decir Esto va a quedar De la siguiente manera 1,5 Dividido Por 5,92 Vamos a decir Profe Deje fijo El N15 Con F4 Y lo de baja Hacia al lado Y queda listo Esto Esa es una opción Pero Vamos a ir haciendo Paso a paso Que acá abajo Que tengo acá Tengo La componente Y Del vector O la Disculpe La componente X El inversor Y Tongo ¿Ya? El Ese valor De 3 En la componente X De R a C Del vector Posición Dividido Por su Propia Magnitud Del vector Posición ¿Ya? Que tengo acá Tengo que Obtener La componente Y La componente Y Dividido Por la Magnitud Del propio Vector Que ya lo Calculamos ¿Ya? A es negativo Si es negativo Y se mantiene Ese negativo Finalmente La componente Z Dividido Por la Magnitud También Negativo También Negativo Si queremos Si queremos Ah Ojo Como estoy Dividiendo Un vector Posición Que tenía Unidad Unidad De metro Y lo Divido Por su Magnitud Que tiene Unidad De metro Los Vectores Unitarios Son Adimensionales ¿Ok? Pero lo Que sí Puedo Buscar Es Voy a ver Si Esto está Bien o No ¿Cómo Puedo Ver Si este Vector Unitario Está Bueno Bueno Raíz Cuadrada De esta Componente Al Cuadrado Más Esta Componente Al Cuadrado Más La Componente Z Al Cuadrado Profesor ¿Qué está Haciendo Ahí? Bueno Estoy Sacando La Magnitud De este Vector Y si La Magnitud De este Vector Me da Igual A Uno Es Que Estamos Bien Y nos Debe Igual A Uno Y El de Abajo También Uno Entonces Esto Está Bien Eso Les puedo Decir Bien Lo que Calcula Usted Como Vector Unitario Y ahora Voy a poder Obtener Otro Vector Que es El vector Fuerza Por fin Recién Ahora Voy a poder Obtener Los vectores Fuerza Después Después De este Trabajo Que estuvimos Desarrollando Vamos a Dejar Ahí Sería F A A A B Igual F A C Pero Recordando Control C Que Están Asociados A esto Entonces Ahí Ahí Usted Vea Si Quiere Utilizar F AB O F 1 Va a Ser Lo Mismo Pero Igual Es Bueno Que Recuerde Quien Está Asociado Porque El AB Es de 150 Newton Y el AC Son esos 200 Newton Entonces Para que No se Perda De eso Tampoco Vamos a Dejar Ahora Vamos a Dejar Esto Negrita Vamos a Hacerlo Crecer Un Poco Vamos a Bajar Esto Y Vamos a Bajar Este Perfecto Y Lo Vamos a Entrar Y Ahora Voy a Tener Mi Vector Fuerza Recordando Como Se Obtiene El Vector Fuerza Es Igual A La Magnitud De La Fuerza Por El Vector Unitario Y Esa Fuerza Entonces Va A Multiplicar Tanto A la Componente X A la Componente Y A la Componente Z Entonces Me Posiciono Acá Ese Valor Multiplicado Por Ah Profe F1 Busquemos F1 Usted Lo Escribió Acá Aquí Está Enter Acá Esa Componente De Nuestro Vector Unitario Por F1 Ahí Esa Componente Del Vector Unitario Por 250 Ahí Está F F Ac Esa Componente Por Profe Ahora Ya no Son los 150 Ahora es F2 Aquí Está Ojo Porque También Puede Dejar Fijo Este J3 Dejar Fijo Ese J3 Y Después Lo Lleva Hacia El Lado Y Tiene El Resultado De Inmediato Quizá Usted Es Desconfiado Y Dice Voy A Ver Si Es tan Bueno Esto Y ¿Qué Hacemos? Sacamos La Raíz Cuadrada De Cada Uno De Estas Componentes Y Si Me Da Los 150 Estamos Bien Y Si Abajo Me Da 200 Estamos Bien Entonces Vamos Bien Perfecto Voy a Bajar Este Voy a Borrar Eso Porque Necesito Encontrar Ahora La Fuerza Resultante Y Aquí Ya Finalizamos Esto Y Lo Vamos a Dejar De Color Verde Cierro Aquí Y Va a Ser FR Que es La Fuerza Resultante Final Ahí Está ¿Cómo Lo Obtengo Va a Ser La Itongo Somos Todos Los Que Tenga Itongo J Tongo Somos Todos Los Que Tenga J Tongo Y Los Catongo Somos Todos Los Que tengan Catongo Sería S Más S Sería S Más S Sería S Más S Perfecto Tengo El Vector Resultante Pero No Tengo La Magnitud La Anotamos Acá Magnitud De Fuerza Lo Dejo Ajustado Y ¿Qué hay que hacer Para obtener La magnitud De esa Fuerza? Profe La raíz Cuadrada De la Primera Componente Al Cuadrado Más La Segunda Componente Al Cuadrado Más La No Más Más La tercera Componente Al Cuadrado Y Cierro Paréntesis Le sacamos Esos Medecimales Nos Acordamos Que esto Estaba En Newton Y Tengo Entonces Lista La Primera Respuesta A la Pregunta Que nos Hacían ¿Ya? Debido Que nos Preguntaban La Fuerza Resultante Determine La Magnitud Tengo La Magnitud ¿Ya? Y Después Los Ángulos Directores Coordinados Los Ángulos Directores Coordinados Es Alfa Beta Y Gamma Hay algún Símbolo Aquí Tengo Alfa Aquí Tengo Beta Aquí Tengo Gamma ¿Ya? Entonces Control X Y Vamos a Partir Primero Con El Coseno De Alfa Después El Coseno Coseno De Beta Y Posteriormente El Coseno De Gamma Igual Igual ¿Por qué Está sacando Estos Ángulos Porque Esos Son Los Ángulos ¿Ya? Que Me Indican La Dirección De Un Vector Y Lo Que Yo Les Mostré Inicialmente Que A partir De Los Cosenos Directores Usted Iban a Obtener Los Ángulos Primero Vamos a Sacar Cada Coseno Coseno De Alfa Coseno De Beta Coseno Gamma ¿Cómo Se Hacía Eso? La Componente X Del Vector Que Estoy Analizando Que En Este Caso Es El Vector FR Dividido Por Su Magnitud Entonces Actúa De La S Dividido La Magnitud Para El Beta Ah El Ángulo Que Se Forma Entre El Eje Y Y El Vector Correcto Por eso Lo Asumimos Con El Componente Y De Su Fuerza Resultante Dividido Por Su Magnitud Y Finalmente La Componente Z Dividido Por La Magnitud Independiente Como Queda Acá En Los Resultados Finales Eh Creo Que Se Den Cuenta De Algo Que El Eje De Referencia Que Yo Voy A Generar Va Estar Así El Nuevo Vector Va Estar A Este Eje De Referencia Al Eje De Referencia Que Está Justamente En El Punto A Entonces Voy A Tener Un X Prima Que Es Paralelo A X Un Y Prima Que Es Paralelo A Y Y Un Z Prima Que Es Paralelo A Z Y Su Vector Va Estar Hacia Abajo Por Acá Si Porque Me Dice Que Ni Es Positivo En X Positivo Y En K Es Negativo Va Hacia Abajo Y Ahí Usted Ve Que El Ángulo Que Se Forma Entre El Eje Z Y El Vector Pasa El Plano X Y Prima Y Llega Y Por Ende Ese Gamma Me Va A Dar Más De 90 Grados Y Los Otros No Los Otros Me Van A Dar Entre 0 Y 90 El Alfa Y Entre 0 Y 90 El Beta Probablemente No Lo Entienda Si A La Primera Pero Le Va A Dar Una Vuelta Y Solamente Con Saber Que Acá Tengo El Coseno Negativo Ya Sabemos Que Vamos A Tener Un Ángulo Mayor A 90 Grado Entonces Aquí Yo Vengo A Buscar Este Control C Control B Control C Control B Control C Si Si usted Está Con su Calculadora Recuerde Shift Coseno Y así Queda El Coseno A la Menos Uno De Los valores Que usted Obtuvo Ahí En esa División Todo esto Lo dejamos Acá Y si Va a Usar El Excel Como Yo Tienen que Tener Claro Que Vamos a Agregar Algunas Cositas Antes Como Aquí me pasó Aquí me Una Una Más Sería Coseno Ah no Profes A Coseno Así lo toma El Excel Devuelve El arcos Seno De un Número En radianes Entonces Antes De eso Le pongo Grados Y Luego Pongo Este Balco Cierro Paréntesis Cierro Paréntesis Perfecto Me da Ese Ángulo Y ese Formato Lo copio Para abajo Chit 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 Y Lo tiro Para acá Vale ¿Cómo era Profesor? Grados Grados A ver Convierte Radial en Grado Genial Acos 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 Y Es Era la división Entre La componente I Por la Magnitud Y el Último Profe Tenía razón Era Más De 90 Grados El Gamma El Gamma Era más De 90 Grados Ahí lo Tiene Ahí tiene El resultado Voy a Grabar De Este ejercicio Este ejercicio Ahí tiene El resultado De este ejercicio Y ahora Vamos a Ver Lo que es El producto Escalar Y lo que es El producto Vectorial Más Más conocido Como El producto Punto Y más Conocido Como el producto Cruz Por ejemplo El producto Punto De dos Vectores A Punto B El Resultado De esto Va a ser Un número Va a ser Un Escalar Me va a entregar Un número Y la Operatoria Del Producto Vectorial O el producto Cruz Va a ser Un Vector Que Me va a entregar Otro vector Y aquí me va a entregar Un Número Ok Por ende A este producto Se indica Como el producto Escalar Pero también Conocido Por el producto Punto Y el producto Cruz O el producto Vectorial El producto Escalar O el producto Punto ¿Qué Esperamos De esto? Nosotros Para Para utilizar El producto Punto Nosotros Lo vamos a Enfocar Para obtener Un ángulo Pero ¿Qué ángulo? El ángulo Entre dos Vectores Y esos dos Vectores No tienen Por qué En primera instancia Ver los que están Juntos Porque puedo tener Dos vectores En el espacio Como ese Y ese Y no se están Tocando Pero igual Yo quiero saber Cuál Es el ángulo Que se forma Entre ellos Bueno Lo traigo Para acá No profesor Usted lo trae Aquí Ahí lo dejo Y ahí Mi sistema Va a calcular Entonces El ángulo Que se forma El ángulo Teta Ahí está Mi U Ojo Ese trabajo De juntarlos No lo va a tener Que hacer Usted Lo hace Esta ecuación ¿Ok? Y esta ecuación ¿Qué me dice? Tal como lo habíamos Hecho anteriormente Lo voy a hacer Con el A Punto B ¿Qué es esto? El vector A Producto Punto Vector B O sea Estoy operando Estos dos vectores Con un producto Punto Y ¿Cómo? ¿A qué resultado Llego? Llega el resultado En donde Usted va a encontrar La magnitud de A Que es fácil Obtener la magnitud De A Tanto De un vector En dos D O en tres D Ya sabemos Que es la raíz cuadrada De la E Que al cuadrado Más la A Y al cuadrado Más A Eso ya lo sabe Ya sabe calcular eso No hay duda Y lo mismo Y lo mismo Profe Profe Usted dijo que quería Encontrar el ángulo Bueno Despejamos Coseno De teta Entonces voy a tener que Me va a quedar A Punto B Dividido Por A B Profe 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 Insisto Usted dijo que quería El ángulo teta Bueno Tenga el ángulo teta Puede Quedar Tranquilo Ahí lo tiene Así despejaría El ángulo teta Profe Pero Tengo otro problema ¿Cómo resuelvo esto? Bueno Ahora Le voy a indicar Cómo se resuelve eso Y se resuelve De la siguiente manera Primero Las típicas propiedades Las propiedades De El producto Punto Que es Comutativo Que es Asociativo Distributivo Nos Lo dejamos En los matemáticos Nosotros vamos a ver acá ¿Qué vamos a hacer? Para Obtener Ese A Punto B Que me mantiene Ahí Cautivo No sé Cómo se hace Lo primero Piensa en lo siguiente Usted tiene Un eje Referencia X Y Z X Y Z Usted tiene Un vector Un vector Que es un vector Unitario Que le llamamos Versor Y Tongo Tiene otro vector Que es Unitario Que se llama J-tongo Tiene otro vector Unitario Que se llama Que se llama K-tongo ¿Cierto? Entonces Yo voy a operar En primera instancia El Versorí Producto Punto Con otro Versorí ¿Qué significa eso? Profesor No lo entiendo Significa que Usted va a tomar Otro vector Que es Un Versor Unitario Es un vector Unitario Que es el Versor Y O sea Lo que estamos Haciendo acá Es operar Y Tongo Con Y Si se recuerda Nos decía que había que Obtener la magnitud Del primer vector Ahí está mi primer vector Que es un Versor ¿Cuál Es la magnitud De un vector Unitario? Profesor Usted lo ha dicho Muchas veces Es 1 Muy bien ¿Cuál Es La magnitud Del segundo vector? O Versor 1 Ya Y se recuerda Que Anteriormente Habíamos dicho Que después Iba acompañado De un coseno Del ángulo Teta Yo ahora voy a dejar Acá el ángulo Teta Ángulo Teta Primero voy a saber ¿Qué ángulo Es ese ángulo Teta? ¿Qué ángulo Se forma Entre Y tongo E y tongo Si usted tuviese Una línea Y tiene Un ángulo Un vector Acá Y un vector En esa misma línea Profesor Que Están los dos En la misma línea No hay un ángulo Sí No es que no haya Un ángulo El ángulo Es cero El ángulo Entre y tongo Y E y tongo Es cero El ángulo Entre j tongo Y j tongo Es cero El ángulo Entre k tongo Y k tongo Es cero Y el coseno De cero Si usted pone En su calculadora Coseno de cero Me da un uno Entonces De esa forma Desarmo Mi vector Y lo llevo A un escalar A un uno Siempre y cuando El versor Y el versor Sean iguales Y aquí lo tiene Versor igual Versor igual Versor igual ¿Qué pasa Cuando son distintos? Veamos ¿Qué pasa Cuando son distintos? Por ejemplo Elimino este ya Y digo El que voy a operar Va a ser I J I producto J Recuerde que El ángulo Que se forma Entre los ejes Es de 90 Entonces lo primero ¿Cuál es la magnitud De este versor? Uno ¿Cuál es la magnitud De este versor? Uno ¿Cuál era el ángulo Teta Profe El ángulo Teta Entre Disculpe El ángulo Que se forma Entre el eje X Y el eje Y El ángulo Que se forma Entre el eje X Y el eje Y El ángulo El ángulo Que se forma Entre el eje X Y el eje Y Son 90 grados Y si Usted va a la calculadora Y pone Coseno de 90 Es 0 0 O sea Ese 0 Ese coseno de 90 Se va a dar siempre Que los versores Sean diferentes Si por ejemplo I Punto J Tengo un ángulo 90 Coseno de 90 0 0 Entonces Y por lo mismo Por lo mismo Pasa acá Que todos los otros Son 0 I Punto J 0 I Punto K 0 J Punto I 0 K Punto I 0 K Punto No importa El orden Va a ser 0 Si es que son diferentes Recuerde que era Conmutativo Entonces Ya sabe ya Que Puede Obtener Esto ¿Cómo obtiene eso Profe? Esto Lo obtenemos De Que si usted Tiene un vector U U Usted sabe Que es U de X U de X Y Tongo U de I J Tongo U U De Z K Tongo V V V de X Y Tongo V D J Tongo V De Z Tongo ¿Qué pasa si tengo que operarlo? La operatoria va a ser la siguiente Usted va a tomar Este U De X Y Tongo Y lo va a operar con S ¿Qué tendríamos aquí? U De X Y Tongo Producto Punto V V V V de X Y Tongo Entonces yo los voy a separar acá Voy a decir A ver Saquemos los números Porque U de X Es un número Es un escalar Se los dejo afuera Digo U de X Por V de X Y aquí en este paréntesis Voy a dejar Solito A estos dos A ver ¿Qué hacen estos dos? Ah Profe Ya sé lo que va a pasar acá Como Y Punto Y Genera Un ángulo Igual a cero El coseno De cero Es uno Y cada uno de ellos Tiene una magnitud de uno El resultado en uno Por ende Este Este muchacho Sube acá Ahí está Genial Así es Bueno Ese era el primero Después usted tiene que operar El segundo U de X Y tongo Con V de Y J tongo Entonces Queda así Y J tongo Estos dos El U de X Por el V de Y Quedan afuera Y en el paréntesis Voy a tener Y tongo Producto punto J tongo ¿Sí? Como ellos dos Son distintos Usted ya sabe Qué pasa Cuando son distintos El ángulo Es de 90 El coseno De 90 Es cero No siga más Es cero Y ahí se va a dar cuenta Que si usted sigue Este proceso Y repite Y repite Se va a dar cuenta Que si Después opera Con este Eso va a ser cero Después Si usted Opera acá Con S Ese va a ser cero Si usted opera este Con S Va a ser uno Pero igual va a quedar afuera El El U De I Con el V de I Y acá afuera J tongo Producto J tongo Y este Se va hacia acá Y esto Es uno Genial 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 Y así Lo mismo va a pasar Para el Para el U De Z Y todo eso Ahí va a ser cero Y se queda Con S Y ahí usted Finalmente Mantiene El U De Z V De Z Así Usted puede desarrollar Eso La El ángulo Y mire Dos segundos Y esto Con esto terminamos Desarrollamos este ejercicio Nuevamente en el Excel Como cuarto ejercicio Y lo copiar Y lo copiar Y lo copiar Lo vuelvo a copiar Entonces Aquí tengo que determinar El ángulo Theta Tengo que determinar El ángulo Theta ¿Están viendo el Excel? Creo que sí Si no lo ven Me avisan Por favor Sí se ve Muchas gracias Don Rodrigo Tengo Que encontrar Ese ángulo Theta Por ende Desde ya Digo Ah Tengo que generar Vectores ¿Ah? Para llegar a esos vectores Necesito coordenadas Ah Las coordenadas las tengo Me las entrega Me dan la coordenada A Me dan la coordenada B Me dan la coordenada C ¿Ah? Las coordenadas Con referencia Al eje X Al eje Y Y al eje Z ¿Ah? Ejercicio No hay mucho que hacer En esa parte Porque es llegar Y Plantear Lo que está allá A 4 3 2 En B 6 1 Menos 2 En C 8 8 4 Con esto Voy a copiar esto Para no estar repitiendo Todo esto Ya había quedado muy bien Acá Así que Y obviamente borro esto Voy a calcular los vectores Posición Justamente De A a B Y de A a C Quedó impecable ¿Ah? ¿Cómo lo obteníamos? De A Sale el vector Y llega a B ¿Por qué estoy usando ese vector? Porque lo que yo quiero encontrar Es este ángulo Que se forma justamente Ahí en el punto A O sea Ese vector Y ese vector Ojo que lo dejé más grande Para que se viera mejor Como sabemos que Es hasta acá Hasta ahí Y en este caso Hasta ahí ¿Verdad? Entonces ese es mi vector De A a B Y de A a C Perfecto Justamente lo que tengo acá Entonces Es donde A a B Llega a B E inicia en A Menos A ¿Ya? Llega a B Menos Donde parte ¿Ya? Ahí Voy a Copiar el formato Para tener Todo igual El mismo formato ¿Ya? Y aquí El mismo formato Entonces En este caso Es donde llega Menos donde parte Y así para el lado ¿Vale? Pues son muchos decimales No hay muchos decimales Ahí Le hago caso Y lo elimino Ahí Magnitud Magnitud ¿Ya? Magnitud Raíz Cuadrada De ese elemento De ese componente Al cuadrado Más La segunda componente Al cuadrado Más La tercera componente Al cuadrado Cierro el paréntesis Y acá Lo bajo Eso es lo bueno Del hexa Que me deja Listo Profe ¿Por qué saco la magnitud? Porque yo quiero Dos vectores Necesito dos vectores Para poder Generar esto Para poder Generar Esta ecuación Y ya los tengo ¿Pero qué más me piden? Aparte de estos dos vectores Me piden Las magnitudes Abajo Por lo mismo Ya tengo listo esto ¿Ya? Muy bien ahí Entonces Yo aquí Voy a decir Voy a calcular El coseno Entonces Del ángulo teta Ya estoy listo Profe Para hacer eso ¿Ya? ¿Cómo lo determino? Primero Pego Ahí El ángulo teta ¿Ya? Después Después Despejo coseno ¿Ya? Por mientras Calculemos el coseno de teta Después despejamos el teta Y quedamos listos Pero primero Para que no se haga tan difícil Entonces digo Ah Componente De este primer vector La componente X Multiplicado Por la componente X De R a C Eso estoy haciendo U de X Por V de X Aquí lo mismo Estoy haciendo exactamente Lo mismo Más U de Y V de Y Ah Entonces La componente Y Del vector Posición Multiplicado por La Componente Y Del segundo vector Y para finalizar U de Z V de Z Lo mismo Y todo eso Dividido Por La magnitud Del primer vector Multiplicado La magnitud Del segundo vector Muchachos Yo aquí quiero un número Y Me está dando un número Negativo Pero me está dando un número ¿Ya? Por ende El ángulo que me va a quedar acá Va a ser más de 90 grados Aunque aquí lo veo Pero eso es imposible Esto está en 3D Por ende Sí Va a ser así Con los datos que me dieron acá Pasa eso Así que no se asusta Aquí voy Coseno No profesor Porque queremos El coseno a la menos uno Aquí está Es Profe Recuerde que te agrega Un grados Antes de eso Muchas gracias Va ahí Y tiene Su respuesta ¿Ya? Para Ese ángulo Que estábamos preguntando ¿Ya? Ya tiene resuelto esto Y si se dio cuenta Cada vez Usted puede desarrollar Esto ejercicio más rápido Porque se va manejando Con estas ecuaciones Y esta fórmula Más que nada Del Del Excel ¿Ya? Se le hace cada vez más sencillo ¿Ya? Aquí lo grabo Y como les dije Ya La próxima semana O sea La próxima sesión Continuamos ¿Ya? Con el producto cruz ¿Ya? Así que Nos vemos ya Y No los molesto más Por el día de hoy Ok Profe Gracias Profe El Excel Y el video ¿Usted lo sube Dentro de este fin de semana? Sí Ok Estoy vio mismo Pero Como se demora En cargar Hacer el cambio De este video Al MP3 MP4 Una vez que está Como MP4 Nos suba Al canal De YouTube Ya Vale profe Gracias que estés Hasta luego compañero Igualmente Saludos Profe Que estés bien Igualmente Chao Vale profe Gracias